El 26 de noviembre próximo los hondureños sumarán una jornada más de elecciones, en las que elegirán a quien gobernará el país por el siguiente periodo. Sin embargo, la oposición ha denunciado la puesta en marcha de un presunto fraude electoral por parte del oficialismo y ha creado la operación antifraude. Según el líder de la coalición opositora Salvador Nasralla, solo la huella dactilar podría garantizar que no voten los muertos. Deporación del censo, huella dactilar y representación de alianza en organismos electorales son condiciones mínimas. Honduras lo merece. Sin embargo, el gobierno asegura que el proceso es transparente. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró confiar en el ente electoral. Vamos a esperar que se dé el proceso electoral. No me cabe la menor duda que entre más medidas para que se vuelva transparente, más eficiente el uso del tiempo de cada votante, mejores. Y que se fortalezca el proceso electoral. Miren lo que está pasando en el sur de América. Miren lo que está pasando. Recientemente el Tribunal Electoral de Honduras aprobó el polémico voto en línea continua, que permite a los electores votar utilizando una raya continua en la papeleta. Esto, según los magistrados, le permitirá al electorado votar de manera más rápida, toda vez que para diputados la papeleta tiene más de 230 candidatos. Según el último censo electoral, más de 6 millones de hondureños están inscritos para participar en los comicios generales del 26 de noviembre, en las que el presidente Hernández buscará una polémica reelección.